Y que 28 de junio estará despidiéndose para ir a la Copa América. Muy bien, Kawashime en el arco número 1, Kono con el 15, Cayino con el 3 y Asuda con el 21, 6 Uchida. 17, Hasebe, 7, Endo, 5, Nagatomo, 18, Onda, 9, Okazaki, 25, Takashi, Usami, el técnico Alberto Saqueroni. Era la formación del cuadro japonés, cuadro local que va a mover el balón. Perú forma con Liman en el arco, Reboredo, Acaciete, Vilches y Rabanal. Balvin cruzado a Advíncula, Ramírez, Cueva, Farfán. El técnico Sergio Marcarián mueve Japón, ataca de izquierda a derecha en sus pantallas. A través de ATV, el canal de Brasil 2014, relata para el Perú entero, Jaime Guerrero. Correcto, Eddie Fleisman. Con el Perú levantado, se inicia la Copa Kirin. Con la pelota aparece el portero, Salomón Liman. En pantalla, es el número 11 del conjunto japonés. Ahí está el hombre que recibió las flores hoy, Endo. Yasuhito Endo va a sacar Salomón Liman. Largo pelotazo sobre el territorio de Japón. Quiere controlar inmediatamente la pelota el jugador Vilches. Va rechazando Vilches, va controlando Cueva, va dejando a Paracruzado. Primero asistente del compromiso. Cancha rápida, cancha rebaladiza, ha llovido hoy. En Japón. Este profesor Sakeroni, saludando al cuarto oficial. Va a tener que tener cuidado Perú con esta cancha. Va a tener que asegurar el servicio. Salen el conjunto japonés. Largo pelotazo buscando a Okazaki. Lucha con toda esa pelota, Endo. Había infracción que indica Webb. Y el lanzamiento libre que corresponde a la selección peruana. Intentó poner la pelota en el piso Luis Ramírez. Le cometieron la falta, sale desde el fondo Perú. Va tocando Cursano. Aquí viene la pelota buscando a Arfanti. Ahí están bien marcadidos los tres volantes. Balvin por el medio, Ramírez recostado un poquito por derecha. Rinaldo cruzado un poquito por izquierda. Toca Barríberedo. Ahí está el pase de AK7 buscando a Vilches. Rabanal está por la izquierda. Cruzado la toma. Va a meter el servicio. Cruzado largo, muy largo. Tranquilo el portiro. Kawashima se queda con el balón. El portiro del conjunto japonés. Vamos rumbo a los dos minutos de juego de la fracción inicial. Bien, cero para Japón. Cero para Perú. Había infracción del Santi. Reclama AK7. Yo no vi falta. Falta contra Maeda, el número 11. AK7 simplemente esperó para rechazar de cabeza, pero bueno. Va presionando a Japón. Está el 11 Maeda en la cancha. Una incorporación de última hora en el cuadro titular de Saqueroni. Aquí va a venir el lateral. Para el cuadro japonés. Va recuperando Reavenel. Salida libre para el equipo peruano. Rebonido. Rebonido. Rumbo a los tres minutos de la fracción inicial. Tocaba a Defíncula. Rebonido. Había empujón contra Defíncula. Pedía la pelota y es parecido a Farfán. No le dan. Se molestaba a Farfán. Estilo libre que corresponde al equipo rojiblanco. Pegado a la línea de derecha. Aparece a Defíncula. Para este intento tapar la salida de los volantes del cuadro japonés. Vamos a ver si nos reconfirman la formación japonesa. Porque hay una serie de numeraciones que no estaban en la información previa. Está el número 20. Está el número 16. Que no estaban en la información que inicialmente nos habían dado. Aquí lo vemos, por ejemplo, el número 20. Nishi. Nishi. Ni siquiera se sabía que estaba en la nómina. Aquí se va el conjunto peruano. Pita, huevo, una infracción. Quedó sentido. Y es por hacer Farfán. Hay tiro libre que corresponde al seleccionado. Pero nos vamos con la remetición. Y va Farfán. Lo traban desde atrás. Lo hacen volar. Al delantero del conjunto peruano. Aquí está la pelota por el centro. Intentaba quitar la pelota ahora para el equipo peruano. Balvin. Acas 7. Va tocando al Shanti. Buscando la salida ahora. Con Vilches. Rebanel. Quiere tocar la pelota Rebanel. Marcaba en la salida el conjunto japonés. Intentaba el cabezazo ahora. Para el cuadro de Japón. El zaguero Yasuda. Y ahí lateral que corresponde al cuadro. 10 Japón. Luis Onishi. Y me parece que en la defensa también hay una variante. El número 4. Aparece la nómina titular. Está tocando Hasebe. Paraba en el fondo la pedía. Kawashima. Paraba. Nishi. Ahí está Nishi. Nishi que ha declarado que le encanta la salsa. Largo pelotazo ahora. Que va a controlar Kawashima. Intentaba Cachito Ramírez. Ahí está Kawashima. Hace rodar la pelota Kawashima. 5 minutos. 11 segundos. Parte inicial. 0 para Jamón. 0 para la selección peruana. Toca el baloférico. Endo. Cono. Nuevamente Endo. Sale tocando pelota el conjunto japonés. Y va también Yasuda. Va recuperando Perú. Jefferson. Rinaldo Cruzado que juega. Con perfil cambiado. Ad víncula. Crucedo. Control de pelota del equipo nacional. AK7. Vinches. Rabanal está por la izquierda y va a recibir. Rabanel. Va presionando Perú. Aquí está la pelota por la derecha buscando la proyección del reverido. Entrega segura. Traslado cómodo de Perú por ahora. Va escondiendo la Jefferson. Matajando Perú. Cachito. Busca una pared. Le quitan el esférico. Intenta el contragolpador del conjunto japonés. Bien. La marca de Rabanal. Está el número dieciséis Sekiguchi también. Que no teníamos en la alineación titular, ¿no? Inicialmente. Y el número cuatro también lo vemos ahí. En cualquier instante vamos a confirmar. Porque hay algunas variantes. Desde el inicio. En el conjunto japonés. Seis minutos con cuarenta y cinco. Esta es una transmisión de ATV. El canal de los mundiales. Tocaba Kono. Vamos a llegar a los siete minutos del primer tiempo. Cero Japón, cero Perú. Fue con tres centrales el cuadro japonés. Y dos volantes laterales por las bandas. Va a quedarse con la pelota ahora. AK-7 va a organizar el contragolpe del equipo peruano. Los cinco del fondo. Bien marcaditos. Vete la pelota sobre el área. Ah, garra. Kawashima. Guarda que esa cancha está tradicionera. Y una pelota profunda. Pudo complicarsele en todo caso al central. Se le hizo difícil. Kawashima estaba detrás para contener. Ahí infracción contra Sekiguchi. Falta de Rabanal. Ahí está Sekiguchi. Rabanal no fue presionado. Le pone el codo en la espalda. Sanciona el señor Webb. Aquí están los hinchas del conjunto japonés. Que han llenado el estadio. Hay muchos peruanos también. Tocaba el esférico. Endo. Se mete por el centro. Sekiguchi. No le da la pelota. Ya. Trata de asegurar el conjunto de Japón. Mishy. Mete más el servicio. Va cortando ahora Vilches. Por ahora cómodo. Bien parado en la cancha el equipo peruano. Sin pasar apuros. Y cada vez manejando mejor la pelota. Atreviéndose un poquito más a ir a campo rival. Ahí es Farsón Farfán. Mira cómo le esperan. Le esperaron cinco. Aquí está el cambio de cruzado. Rabanal. Va tocando Rabanal. Cruzado. Hizo en primera y lo perdió. Se apuró mucho cruzado ahí. Ahora. Sekiguchi. No está Rabanal. No es Sekiguchi. Sigue Sekiguchi. Perota por el centro. Se emociona la gente. Hay un remate. Sekiguchi está en el upside. Le levantará el banderín. Va a jugar el equipo peruano. A ver. Vamos a ver la repetición. El toque atrás. Y cuando venía el remate ya estaba adelantado el número 16, Sekiguchi. Si él se quedaba sin moverse, definitivamente no le cobraban nada. Pero fue a buscar el balón y ahí estuvo la posición adelantada. Este domingo el estelar del humor vuelve a su horario habitual. Las 8 de la noche con Álvaro Vargas Llosa que se encontrará en el espejo con su papá. El premio Nobel. Juega AK7. De acuerdo, Edi. 9 minutos con 30, pero no pasa puro. Bueno, ahora no. Está sólido en el fondo. Rabanal. Vinches. AK7. La salida para el conjunto peruano. AK7. Siempre tratando de asegurar el balón. Vinches. A recuperar ahora. Shikiguchi. Ahí cuando se ve obligado a meter pelotazos largos es cuando divide la posición de la pelota. Y cuando la arriesga y generalmente la pierda. Además está bien distribuido el equipo japonés. El otro que venía sobre el borde del área AK7 que rechaza la tonalía que corresponde al equipo de Japón. Aplausos de Santiago AK7. Aquí están los suplentes del conjunto japonés. Va a sacar Nishi. Finches. Ahí es Franchidón. Pinta el señor Webb. Falta nuevamente contra Farfán. Le están pegando a Farfán. Termina siendo la referencia para la salida del equipo Farfán. Los pelotazos divididos generalmente van a Farfán. Y el peruano que por ahora viene soportando dos o tres faltas consecutivas. Pero por lo menos le da respiro a la defensa. Le da salida al equipo. De lunes a viernes a las 7 de la noche. ATV presenta a Segundo Sarnadas. Karina Jordán. Y un gran elenco de actores en una intensa y apasionante historia de amor. Ana Cristina. 100% nacional. Y 100% en HD. A Cachito. Pisa Cachito. Lo veo demasiado pegado a la línea derecha. Al víncula. Podría ganar un poquito más despacio. Se tiran hacia el centro. Piches. Bueno, Marcarian ha enviado a Víncula y a Cuevas para trabajar justamente por las franjas. Y abrir la cancha. Abrir el frente del ataque para Perú. Darle amplitud. Pero me parece que demasiado, ¿no? Aquí va precisamente a Víncula. Pierde el balón. Va saliendo. Ya suda. Va recuperando Perú. Jefferson. La tiene Farfán. Pelota para Cruzado. Pero puede intentar, ¿eh? Una buena alternativa. Rematar de fuera. Rabanal. Se complica Cuevita. Va recuperando la pelota. Hasebe. Él pasa que viene hacia atrás. Control de balón del representativo japonés. Juega Kono. Balón para... Ya sujito. Hendo. Asegura la pelota al cuadro japonés. 12 minutos con 20. 0 a 0 el marcador. Hay lateral que corresponde a la selección peruana. Este domingo, desde las 6 de la mañana. Decisión electoral 2011, segunda vuelta. La más completa información. El mejor panel de invitados especiales. Nuestro equipo de prensa. Y nuestras principales figuras. Trabajando para llevarles todas las incidencias de las elecciones 2011. Tiene el lanzamiento de costado. Creo que ya es momento de ser un poquito más atrevido, ¿no? Hay que buscar la portería rival. Minuto 13. Va Cuevita. Va tocando Cuevita. Va buscando a Jefferson. Cuevita. Asegurar la posesión de la pelota es bueno. Porque da confianza al equipo para sentirse cómodo en la cancha. Pero hay que intentar ahora el perfil de remate. Por lo menos desde afuera del área. Luchaba al víncula. Hay infracción de al víncula. Pide tranquilidad el señor Güell. Quedaba sentido. O Kazaki. Aquí está la repetición. Aunque la verdad que no vimos la falta. Por lo menos al combinar la jugada. Se nota en algunos espacios. Con agua. Ha llovido fuerte. Hoy ahí en Japón. Rabanel para el servicio. Va a sacar Rabanel. La pelota de evolución nuevamente fuera. Ahí saque de mano que corresponde a la selección peruana. Aquí están los muchachos del conjunto japonés. Okazaki. Ahí mira que estaba Maeda. Pierde la pelota Maeda. Y la tiene el cuadro peruano. Reborido. Lo veo seguro. Reborido. Va a intentar al víncula. Va al ataque Perú. Jefferson. Cachito Jefferson. Cámbiané por la izquierda. Va a venir el remate. Ahora sí. Se animó Perú con Cruzado. Rabanel. Cruzado. Cómo le encanta el juego de Cruzado. Marcariana. Tiene buena entrega. Rinaldo Cruzado. Tiene panorama. Buena distribución de juego. Le falta algo de ritmo. En lo físico. En el traslado. En el movimiento. Va controlando ahora el cuadro de Japón. Yasujito Endo. Aquí está el pelotazo largo. Por el sector derecho tan largo que no va a llegar Nishi. Hay lanzamiento natural que favorece al seleccionado peruano. Aquí está Endo. Aquí viene el lateral. Nuevamente Jefferson Farfán. La muestra. La esconde. La pisa. La para. Y la pierde. Se queda con el pelotazo del conjunto japonés. Jugaba Curi. Y gana. Hace largo por la izquierda. Presiona a Japón. Va a venir el servicio. Queda corto. Por el momento. 15 minutos con 45. Hay que pasarle una revista a Lisman. Atacando el conjunto japonés. Se ha tomado prácticamente de memoria. Bien advíncula. Bien advíncula porque trabaja toda la franja. Todo el recorrido. Cuando no tiene la pelota. Tiene que asumir posiciones defensivas. Rabanel. Va a tocar Rabanel. Quería Jefferson. Y si pasaba esa pelota. Cuevita. Pancará Cuevita. Rabanel. Va a jugar ahora con Cachito. Ahí va Cachito. La regala. Va recuperando el conjunto japonés. Por esa franja. Trabaja bien. Sekiguchi. Ahí está precisamente Sekiguchi. Llega también Nishi. Sekiguchi no la suelta. Aquí está la distribución del balón. 16 minutos con 40. Va a venir el servicio sobre el área. Se iba de la posición. Maeda. Bueno ahora sí Jaime. Le podemos luego esta. Era que en el área. Ahora sí para que no se enfríe Salomón. Así es. Bueno les podemos contar un poquito cómo forma el cuadro japonés. Y cómo se distribuye en la cancha. Kawashime es el arquero con el uno. Los tres defensas centrales. Los tres del fondo. El cuatro Ihara. El quince Kono. Y el dos Hinoa. Lateral volante por derecha. El número veinte Nishi. Lateral volante por izquierda. El número veintiuno. No y Asuda. El diecisiete. Hacer es el volante central. El ancla de contención. A sus costados está el dieciséis. Sekiguchi. Y el siete. Endo. Y en el ataque una pareja. El once Maeda. Que se desempeña más por fuera. Y el nueve. Okazaki. Que es el centro delante. Baja la pelota Revenal. Aquí está Revenal. Rumbo al minuto dieciocho. Aquí Diego le empujó claro. Lo empujaban. Acuevita lo estaban desplazando. El lanzamiento libre que favorece a la selección peruana. Ahora, a diferencia de lo que puede ofrecer las vínculas por derecha. Que tiene desborde, velocidad para ir pegado a la banda. Cueva cuando juega por izquierda no es zurdo. De manera que en lugar de desbordar por su banda. Marcarián intenta que haga diagonal. Que trabaje con su perfil derecho. Se corra hacia el medio. Y se convierta prácticamente en un volante más. Claro. Es lo mismo que pretende con cruzado. ¿No? Cuando lo mandó a la derecha. Para buscar el remate con la zurda. Ya tiene ahora el equipo peruano. Cachito. Se le ve más maduro Cachito. Al víncula. Va presionando el equipo peruano. Había falta. Que le va al piso Cachito. Vamos con la repetición. Lo sujetaba el número nueve. Okazaki. Ahí está reclamando Okazaki. Pero claramente. No tocaba al jugador peruano. Ahí está Howard. Va a abrir el lanzamiento que corresponde a la roja y blanca. Se ve un orden absoluto en el estadio. Se mete en el área. Al víncula. Ahí está Okazaki. Se forma la barrera. También va Yasuda. Va más Hasebe. Vamos a ver qué resulta de este lanzamiento. Bueno, entiendo que han ido los centrales. Que debe haber ido acá siete y vinces a buscar el cabezazo. Metido en la barrera del víncula. Va cruzado. Tiene toda la intención de ponerla sobre el área. Perota arriba. Agarra bien Kawashima. Seguro Kawashima la presionó. Y ahí están nuestras amigas japonesas. China de risa. Agarra bien la pelota el portero Kawashima. Pelota para Endo. Ojo que Endo. Es la aduana de este equipo cabrón. Nishi. Va corriendo Nishi. Trataba de tapar Cueva. Ese balón se va de la cancha. Y otra vez Nishi para el lateral. Juega Nishi. Endo. Nishi. La pelota tiene que pasar por Endo de todas maneras. Pedía Hasebe. Servicio largo. Segunda oportunidad. En 20 minutos que tiene la pelota. El portero Salomón Lisman. El miércoles 8 de junio. A las 8 de la noche. Gui Eker. Susana Dosamante. Lupita Ferrer. Y un gran elenco estrenariza en una telenovela. Como las de antes. Eva Luna. Un estreno que nadie puede perderse. El Shanti Caciete. Cuida la pelota Caciete. La salida como se han practicado en los entrenamientos. Cueva. Luchaba con Nishi. Vemos el tablero electrónico con las dos formaciones. Kaguashima. Pelota para Kuri Ihara. Kasebe. Hinoa. Endo. Hinoa. Karek. Lazo largo para el centro izquierdo. Arca el vínculo. Y va a forzar este lateral para el equipo. Menú año. Aunque Webb. A mí me parece que en última instancia Pegó en el japonés Por lo menos Esa fue la impresión No le pide mucho a Buey tampoco No, pero estaba cerca la acción y no hay reclamación Aquí venía a tener Lo que pasa es que quiero que alguien Cuando no sabe cómo hacerse entender Entonces mejor no reclama Tiene el balón ahora El cuadro de Japón 21 minutos que un 40 Siempre es mejor no reclamar Es una recomendación además De la International Board Se iba Ahora Sekiguchi le pegaron Sí, sí, llegó tarde Rabanal al cruce Lo va a llamar El número 4 Para corregir Es Yuso Kurihara Kurihara, claro El zaguero central Este es Sekiguchi Hay lanzamiento para el conjunto japonés Ninguno de los dos equipos Llega con profundidad Va para adelante Inoa Aquí va a venir el servicio Atento Limban Esperan los centrales del conjunto japonés Endo Jugada preparada Viene arremate Jacebe 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 casi sorprende Acompañó con la mirada A Limban Con mucha libertad Con mucha libertad Encontró el perfil para rematar Jacebe Observen reacción a tarde No le pegó bien el número 17 Parecía que le pegaba mal Pero una jugada preparada Ahí estaba el capitán Jacebe Hoy a las 9 de la noche Qué sorpresa nos traerá Magali Medina Usted no puede perdérsela Hoy En Magali TV Sacó Salomón Limban Se va el ataque ahora Japón va a recuperar Reverell Va Cuevita Va a encarar Cuevita Lo marca Nishi Se queda con la pelota Jacebe Como que le está quedando Un poquito grande El partido a Cueva Por lo menos Todavía no se asienta No logra Mostrar el rollo De habilidad Y de juego ofensivo Que tiene De acuerdo Le faltará atrevimiento Soltarse un poquito Y como que Intenta Perú Por lo menos Odeñarse de la franja central En primer lugar Vamos a ver Si lo consigue Para poder tener Un poquito de profundidad Aquí está Recupera el cuadro japonés También Kurihara Fuente iba Farfán Y le cerraron el paso Lo esperaron cuatro Jiferson Farfán Este equipo japonés También es rapidísimo Kurihara Farfán encarando Solo no va a poder Cuando toma la pelota Perú Y Farfán encara Tienen que llegar Advíncula Y cueva por los costados Y acercarse Ramírez Y cruzado Para llegar con algo De volumen ofensivo Al ataque Aquí también Reboredo Me gusta lo de Reboredo En estos primeros 26 minutos Rabanel Claro Jefferson volteó a la izquierda Y buscaba A Paolo Guerrero Volteó a la derecha Y buscaba a Pizarro No lo se encontró nunca A Cuevita A Cando Cuevita Jefferson Boca Una devolución rápida Farfán Boca Farfán Buscaba cruzado Cueva Quiere remate Kawashima La echa al córner Es una buena alternativa ¿No? Pero sin duda Lo veníamos reclamando Jaime Perú manejaba Y manejaba la pelota Pero no encontraba Perfil Para pegarle de afuera Ni para llegar A inquietar A Kawashima Ahora le pega muy bien Adán Balbín Encontró el espacio Le pegó de contrabote Y exigió al arquero Tiro de esquina Para Perú Miren como le quedaron Los pelos al arquero Después de este remate Igualito a Daniel Tanagiro Hay que ir lanzamiento De esquina Que favorece La selección peruana Pelota en el área Va rechazando La defensa Del conjunto japonés Y ahora Venía el contrabolpe Mano Reboredo Mano de Reboredo Le pudo costar Una tarjeta amarilla Me parece que es casual Absolutamente Ni siquiera sé si hubo manos Pero en todo caso Fue casual Muy bien Este es un estreno De camisetas También en la era De Sergio Mercarián Desde el año 78 Que no se usaba Esa camiseta De color rojo Claro Nos trae malos recuerdos ¿No? Porque Esa camiseta Se utilizó En el último partido Perú-Argentina Argentina en el 6 a 0 Se va el cuadro japonés Aquí va a venir Arrimanti Pelota que se va A ir de la cancha Y todo nace De la presión De Japón En campo rival Y de una mala salida Del equipo peruano Otra vez El eje De la mitad De la cancha Hasebe Es el que recupera Encuentra el espacio Pero le pega mal Un saludo también Para todos los agentes En la comisaría De Zaguadero Que están congelados Viendo el partido En ATV Un saludo Para ellos Va a sacar ahora La representación Perú-Argentina Salomón Limban Va presionando A Japón Nici pedía Pierde la pelota Indo Va Perú Cruzado Va a forzar Jefferson Parfán Le falta un compañero Jefferson Parfán Uri Hara Juno Está en banca En cuanto al ataque Chiroque Ruidías Tiene la posibilidad Perú En determinado momento De utilizar a un lateral Con mucha salida Que es Giancarlo Carmona Pero por ahora Esa franja La está cubriendo Advíncula Y Rabanal Está más En función defensiva También tenemos a Guevara Como hombre de creación Que puede ser una buena alternativa Hasebe Sekiguchi Me gusta El trajín De Sekiguchi Evidentemente En materia Ofensiva Lo normal es que Perú Cuando se presente En los partidos Por los puntos Tenga a Pizarro Y a Guerrero Acompañando a Farfán Y por esta banda izquierda Loquito Vargas Y de repente Como hombre de creación Amerino Que poco a poco Se va recuperando De su lesión Este equipo Se está preparando Para la Copa América Que será el termómetro Para la eliminatoria Y Japón Debía prepararse Para la Copa América Finalmente Desistió De jugar el torneo Y será Costa Rica A quien lo reemplace Nishi 30 minutos Con 13 Parte inicial Cero Japón Cero Perú TV Globo Vuelve A TV Muy pronto Una intensa Y espectacular Telenovela Cuna de gato Un laberinto De pasión Y odio Con el estilo Y calidad De las producciones Brasileñas No se lo pierda Aquí regresa El número 2 Y no a Ravenel Va tocando Cruzado Un datito te doy Sí De noticias del plano internacional Un ex compañero De Paolo Guerrero Ha firmado Por el Málaga De España El holandés Ruth Van Nistelrooy Y el Málaga A propósito Pretendía a Farfán Por lo menos Su propietario Un jeque árabe Tenía los ojos puestos En el atacante Del Schalke 04 Aquí la tiene Cuevita Toca Cuevita Farfán Cuevita Pasó Cuevita Va atacando Perú Vaya Cueva Vaya Cueva Va a meter el centro Cueva Le quemó un poquito La pelota Se lo va a encontrar Cuevita No lo hizo mal Cueva Le faltó explosión En los últimos metros Más firmeza Cuando pisó el área Cuando le dio el toque Atrás a Rabanal Lo encontró incómodo A lateral izquierdo Perú Que le pegó A cualquier lado Puedo ser de derecha ¿No? Surdo Néstor Rabanal Hasta para respirar Aquí Primera ocasión En que Cueva Encuentra espacio Para ayudar al área Insisto Le está faltando confianza Tiene habilidad Y esa habilidad Hay que ponerla Al servicio del equipo Cuando se acerca A las inmediaciones Del área Hay que probar De gambetar Dentro del área Una falta Una situación incómoda Un tiro libre Cerca al área Siempre son posibilidades Ahora Ha quedado demostrado Que la línea Del equipo japonés Es endeble Mira la pared Que hace con Farfán Y quedaron paraditos Los cuatro del fondo De hecho Se da cuenta El profesor Alberto Saqueroni Va jugando AK7 Esa camiseta Me lo cuentan Por el Twitter Me lo recuerdan En realidad Desde el año 81 82 En la gira Cuando Perú Enfrentó al Cosmos Claro El día de la bronca El día de la bronca Cuando Quiroga Se colgó de un árbitro Para pegarle al rival Entraron toditos Aquí se va Perú Ahí lo gomearon A Nesquens Entre Cueto y Malaje Claro La gente recuerda mucho Esa bronca Pero no es el resultado Mejor No nos acordemos No nos recordemos Aquí se va Perú Pero en una cancha De tartán Pues que era cualquier cosa Porque las canchas sintéticas Ahora Son una maravilla Al costado De lo que era esa cancha Sí, de acuerdo El día de entregar Farfán Va a recuperar Nishi Atrás para el portero Kawashima Este domingo A las 8 de la noche Carlos Álvarez El mejor elenco cómico Nos divertirá con el estelar del humor Con grandes invitados Matías Brivio Karina Rivera Y todo el elenco De Hola a Todos Quienes se encontrarán Con sus clones 33 minutos con 40 Parte inicial Cero Japón Cero Perú Está tocando la pelota Kurihara Ahora se nota Un equipo ordenado El peruano Un equipo Que defiende bien Por los costados Que está Bastante solvente En la parte posterior Falta mejorar En el manejo de la pelota Y en la generación De acciones ofensivas Para ello Tiene que tener A sus mejores jugadores Porque evidentemente Los que utiliza hoy No están al mismo nivel competitivo Que los que Se ausentan De acuerdo Y no desagradan Para nada No lo están haciendo mal No es un mal partido El de Perú Más allá de que De que siempre Pues se aspira A mejores cosas Pero hay una evolución Hay una presentación Que puede Generar cierto entusiasmo Teniendo en cuenta Que Japón Es uno de los equipos Más competitivos De la zona Se va a la ataque Japón Endo Estaba pidiendo Por el centro Madera Bueno la estrella Del equipo japonés Está en la banca Onda Juega Hasebe Balón para Sekiguchi Se ha replegado Perú Nishi Taquiere Nishi Marcaba Rabenal Otra infracción De Rabenal En perjuicio de Maeda Lanzamiento libre Que favorece Al seleccionado japonés Ahí estaba el empujón De Rabenal Error frecuente De los defensas peruanos Cuando el rival Está de espaldas No hay por qué Empujarlo O acercarse Y atropellarlo Simplemente hay que Contenerlo No dejarlo girar Achicarle el espacio Cometer falta Es facilitarle El ataque al rival Claro Responde Pero falta de confianza Le pega Le pega Le pega mordido A la pelota Le pega sin convicción Cueva Vete la pelota Por el medio Devuelve bien Es Cachito Ramírez Me parece el que se perfilaba Y después Cueva Sin confianza Tenía tiempo de acomodarse Si era necesario pegarle Podía pegarle Si no encontraba el espacio Tenía quien habilitar Se precipita Cueva en la definición Eso tiene Que irlo Mejorando En la medida En que adquiera confianza De lunes a viernes Inmediatamente Después de ATV Noticias Usted se entera De todo el acontecer Del deporte nacional Y mundial En el deportivo Con Eddie Fleishman Buena la habilitación De Farfán Sin duda también Para Cueva Que puso la pelota Profunda a Ramírez Y ojo Con la dinámica De Ramírez Que está jugando Nominalmente Como un volante De marca Digamos En la zona central Y llegó En el contraataque A ponerse en posición De centro atacante A jugar Salamón Aquí está la salida Para el centro derecha Con Rivo Lido Que está custodiando Bien su sector Rivo Lido Se queda con la pelota Cono Aquí va a venir El servicio Para la derecha Para Curijana Va a tocar Va a tocar Curijana Va picando Endo Maeda Que le quita sorpresa El ataque del cuadro Japonés Va a venir el centro Pero está arriba Farfán Falta Va a dejar seguir Porque no tiene Perú Si Pero había una plancha Peligrosa Se viene el contraataque Allí es Farfán Lo buscan Entre tres Allí es Farfán Bueno es el único Al que tienen Para marcar Es el único referente De contraataque Que muestra Perú Ahora A lo mejor Al vínculo Le puede hacer Un poco de sombra Por ese lado derecho Cuando se juntan Pero por lo general Aparece solo Farfán Bueno se superponen Cuando se va Farfán Por la franja derecha Y al vínculo Tiene que tener Movilidad Y correrse Hacia el medio Se va el ataque Ahora Japón Ahí está el servicio Para GACB Nishi Sigue Nishi Ahí le botaron El zapato A Nishi Yo no vi falta Lo reclama El defensa peruano Me parece que es Rabanal Cruzado No es cruzado A María Para K7 A ver Hay mano No hay falta Hay mano Pero a mí me parece Que es lo que cobra La falta Porque no estaba En posición El árbitro Hay tarjeta María Para Santiago A K7 Por reclamar Tontamente Se gana la tarjeta María Yanti Ahí Lanzamiento libre Creo que estas ejecuciones De tiros Cerca al área Tienen que servir Para Aprender y mejorar El trabajo defensivo En pelota detenida Que ha sido siempre Una flaqueza Histórica Del fútbol peruano Aquí va a abrir El lanzamiento Atento 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 Aquí está el centro Con efecto Al rechazo De la defensa Perúan Jugaba ahora Inoa Atrás para el portilio Kawashima Muy metido atrás Perú ahora, tiene que salir un poco más Saltaba Advin con la salida de la posición adelantada Y Eferson Ferfan, Kawashima De lunes a viernes a las ocho de la noche Pilar Higashi y Ana Treggen nos traen informes reveladores Las noticias al detalle de la manera más ágil y veraz En ATV Noticias Ahora hay la tonal que corresponde a Perú Ahí está El Kayser Sí La estrella del equipo japonés Keizuke Honda De lunes a viernes a las siete de la noche Llega la telenovela que usted estaba esperando Romántica y tinsa, mayorante Y con todo el sabor peruano Ana Cristina, cien por ciento nacional Y cien por ciento en HD Problemas en la salida Para Okazaki Va a sacar Revenel Se pone atrevido ahora Perú Pasó al territorio japonés Cruzado Cruzado Rabanel Marca Bocazaki Sigue Rabanel El toquecito de Cueva Rabanel que va a buscar la más difícil y la pierde Limitado con la pelota Rabanel Hay pocos peruanos en las tribunas porque muchos de ellos viven más al sur De Guma y Kanakawa Han llegado para alentar Al equipo nacional Pero hay pocos realmente En el estadio El saque de fondo corresponderá a la selección de Japón Sobre los cuarenta y un minutos y medio El miércoles ocho A las ocho de la noche Llega Eva Luna La nueva telenovela del horario estelar Que conquistará el corazón de todos Y una más romántica historia de amor Como las de antes Este es Endo Buen jugadores de número siete Endo que juega en el Gamba Osaka Servicio Del portero Kawashima Reclamaban los nuestros Web indica que hay lanzamiento de manos que favorece A la selección que aparece El sábado a las cero a cero horas Inmediatamente después del deportivo Nuestros ancillos nacionales Otro difícil encuentro Por la Copa Kirin Perú Versus República Checa Va tocando Rivoredo Adepíncula Acar siete Vinches Otra vez el Santi Vete el pase para el centro Para Jefferson Lo vamos a buscar Hasta el círculo central Acar siete Aronazo largo Buscando a Cuevita Va a recuperar Rabanel Atrévase Atrévase Quiere Jefferson Quiso hacer una guachita Y está recuperando a Jamón Contra el golpe Ahora de Okazaki Va Okazaki Maeda Quiere Nishi Rabanel Que va a cortar inmediatamente El atelar Que corresponde a Jamón Tenemos los derechos exclusivos Del Mundial Brasil 2014 Y usted verá Todos los partidos De esta máxima fiesta Del fútbol Y una transmisión Que marcará un hito En la historia deportiva Brasil 2014 Exclusiva Por ATV Va Cuevita Va a picar Bien por Jefferson Farfán Lucha con todo Farfán Y cierra en el paso Fául En el piso Farfán Cono dice Café con el hombro Discutible por supuesto Ahí está la sonrisa De Cono No me pareció Tampoco que hubiera falta Pero bueno 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 Rumbo al minuto 44 Revenal Huevita Se está yendo El primer tiempo En el que hemos visto Un equipo japonés Que no tiene nada En especial Algunos movimientos Interesantes Por la velocidad De sus traslados Y en Perú Para rescatar El orden Del equipo Se ha mostrado Como un bloque compacto Pero con pocas variantes Con pocos argumentos De ataque Con poca creatividad Para generar espacios Frente al gol Creo que en cuanto a trabajo Ambos tuvieron Poco Tanto Lippman Como Kawaguchi O Kawashima Sacaviches Revenal A continuación Pamela Berti Seguro Alveres Rocha Y nos presentan Las noticias Y toda la información Nacional e internacional De la manera más objetiva Agil y veraz En primera noticia Y después Adelina Subieti Nos divierte Con su sensacional Jolly Show Reboredo Creo que justo Este empate Minuto 45 Advincula Agarra Advincula Falta Tiro libre Que corresponde a la selección Pero ahora Un minutito más Jugaremos Creo que muy tapado Ha permitido Que lo absorba La marca Advincula No ha sabido Soltarse No ha sabido Encontrar espacios Para poder Hacer daño Con su movilidad Con su habilidad Y sobre todo Con su velocidad Claro Él tendría que haber buscado Generarse Espacios Movilizarse Cambiar de posición Con Cueva Digamos Sacar De la marca Tan asfixiante Y tan fija Que han tenido Los japoneses Va al ataque Japón Quiere Madera Aquí está la K7 Se equivoca K7 Quería Rebanel Iba inmediatamente Cuevita Rebanel Una nueva infracción Yo no vi falta Tampoco el japonés Vi más bien Pérdida de la pelota En la mitad de la cancha Una salida floja De Perú Ahora pica el vínculo Y el banderino Estaba arriba ¿Qué pasó? La pelota Debe que está detenida Ahí sí Cómo le gusta Conversar a Jawa La pelota Estaba en movimiento Aparentemente En el momento de la ejecución Le quitó sorpresa Al contraataque peruano Bueno Se acerca el árbitro Le da la mano a Vilche Le dice Si me equivoqué En el mundial Me puede equivocar El doble japonés De Vilche Sí Que es el capitán Además Jacebe Bueno Había quedado solo Prácticamente Al Limpra Para intentar marcar Aquí está el árbitro Webb Que en este instante Pite Indicando el final Del primer tiempo Japón Cero Perú Cero Y voy a recordar A Humberto Martínez Morosini Primer tiempo Y no pasa nada Pausa comercial Retornamos César TV Este domingo A las 8 de la noche En el estelar del humor En el espejo De la verdad Estaré frente a frente Con mi hijo Álvaro Vargas Llosa Sí papá Este domingo A las 8 Estaré contigo En el estado Aparentemente No hay variantes En el equipo peruano Esta postal Está linda Esa es la línea Defensiva A ver ¿Quién quedó Como marcador derecho Entre la salida De Nishi? No será Honda Pero parece Que acomoda El equipo Ahora con 4 En el fondo Ya no con 3 Como inicialmente había sido Línea de 4 Está clarito ahí Línea de 4 Sí Se inició la segunda parte Relata para ustedes En el Perú entero 0 Perú 0 Japón A través de ATV Jaime Guerrero Correcto Edi La Copa Kirin Está aquí en ATV El canal de los mundiales Me parece que el que ha bajado Es Hinoa Vamos a confirmar esto En cualquier instante Maeda Corre Maeda Marcaba Santi Honda Okazaki Honda El capitán Jacebe Y va para adelante Hinoa Es Hinoa El hombre que ha quedado Como marcador de punta Ahora actuando En función ofensiva Y va al ataque Okazaki Se olvida de la pelota Kazaki Ahora el equipo peruano Adquiere Jefferson Farfan Lo va a apurar Kurihara Sale a presionar más arriba Ahora Japón Decididamente Va Sumándole metros A sus líneas Va Copando Campo peruano Aquí va a sacar Revenel Lanzamiento De costado Que corresponde A la selección peruana Este domingo El estelar del humor Vuelve a sonar habitual Las 8 de la noche Con Álvaro Vargas Llosa Que se encontrará En el espejo Con su papá El premio Nobel Bueno ahora entonces En el cuadro japonés Cuatro hombres En el fondo El lateral derecho Es el 2 Hinoa Los centrales El 4 Kurihara El 15 Kono Por izquierda El 21 Yasuda En el medio campo El 17 Hasebe Con el 7 Endo El 16 Sekiguchi Y el recién ingresado Keizuke Honda Número 18 En el ataque El 11 Maeda Y el 9 Okazaki Dokkaba Honda Sekiguchi Yasuda La pelota para el centro Hino Claro debe haber dicho El técnico Para qué juego Con 3 centrales Si tiene Perú Un solo atacante Y además tiene proyección Este número 2 Hinoa Ahí está el profesor Sakeroli Lateral ya que responde a Japón Honda Lo van a buscar 2 Endo Hinoa Kurihara Kono Retrocede la pelota Nuevamente para Kurihara 2 minutos con 49 Parte final 0 Japón 0 Perú Copa Kirin Cristiano disfruta A través de ATV El canal de los mundiales Balvin Lo arrancó a Honda Farfán Y Farfán Cae porque le pegó Honda Le van a llamar Atención a Gringo Ya van 2 Le dice Rapidito nomás Una por minuto La falta clara La falta clara de Honda En ningún momento Fue sobre la pelota Pide disculpas Honda Es tiro libre Que corresponde A la selección peruana Está con una ganas De jugar Tremendas Esta es Honda Esta es la bandera japonesa Montra bonita postal Estiro libre para Perú Riborido Apresionando a la rojiblanca Riborido Pedía Farfán Corre AK7 Se va abriendo Vilches AK7 A meter el pelotazo AK7 Osai Había posición adelantada Va a jugar el equipo japonés Finita Finita Bien discutible Y la cámara va a seguir Permanentemente a Honda En este Segundo tiempo Es el Cristiano Ronaldo de Japón Y vamos a ver si ingresa Nagatomo El hombre del Inter de Milán Que también es uno De los más importantes jugadores Del cuadro japonés Curihara ATV Curihara Yo no le sabía rezar A las 7 de la noche ATV presenta Segundo Sartén A la Jarina Jordán Y un gran elenco de actores En una intensa Y apasionante Historia de amor Ana Cristina 100% nacional Y 100% en HD Va Salomón Agarró la pelota El portero peruano Se le ve maduro A Salomón Lindman Creo que va a ser el alquero Ha tenido una muy buena temporada Está en un presente Espectacular En un momento muy bueno En el torneo local Terminó en gran nivel Vamos a ver Me parece que en ese sentido Más allá de Salomón Lindman El hecho de tener a Raúl Fernández En buen momento también Y llegando Alcanzando su madurez Ahora que va a emigrar a Francia De tener a Eric Delgado Al mismo Leao Butrón Ya recuperado Creo que en el arco Tiene alternativas Como para estar tranquilo Sergio Marcarián Saliendo ahora el cuadro japonés Kurihara Cinco minutos y medio Parte final Honda Yasuda Marcaba Alvíncola Marcaba también Cachito Alvíncola Intentaba Con pelotas a largo Quería luchar Jefferson Farfán Va a sacar Kuno El capitán Hachibi Iroa Tiene problemas Para salir El cuadro japonés Kurihara Por ahí Farfán Va a buscar solo Y donde está el resto Del equipo Muy atrás A 40 metros Muy metido En su cancha Se hace estéril Se hace estéril Se hace inútil El esfuerzo de Farfán Agarra ahora a Lima Cuando cargaba a Maeda Ahí está la alegría En las tribunas Lo han ponchado Como 7 veces a Sangeroni Y a Marcarián No recuerdo una sola Para el ataque Dieperson Farfán Nos va a buscar Farfán Se queda con el banano Conjunto japonés A Chica en espacio Perú Honda A Honda Sigue Honda Endo Honda Endo Le cuesta un poquito Entrar al partido A Honda Se equivoca Ramanel Gana Sakura Aquí están las pelotas Buscando a Maeda Endo Hacebe Hacebe Endo Hacebe Es el número 7 Endo Está en todas las jugadas Hacebe 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 Y va a buscar La Ramanel Yasuda Servicio para Maeda Tranquilo Limba Cuando acompañaba Santiago a C7 Este domingo Desde las 8 de la mañana Decisión electoral 2011 Segunda vuelta La más completa información El mejor panel De invitados especiales Nuestro equipo de prensa Y nuestras principales figuras Trabajando para llevarles Todas las incidencias De las elecciones 2011 A el lanzamiento De costado Que corresponde Al seleccionado Peruano Recordamos que En Japón Se hacían las finales Intercontinentales ¿No? Año 88 Año 89 Cuando habían esos soniditos Raros Que después descubrimos En 2010 Que era la bubucera ¿No? Sí Hasta que después Se instituyó El mundial de clubes Claro Y después Se jugó el mundial Oficial ¿No? En aquel 2002 Va Japón al ataque Endo Va comenzando A llegar a Japón Abole Ramanel Falta de Ramanel Y es peligroso Este lanzamiento Libre Que corresponde Al elenco Japonés Quedado en el piso Maeda Error de Ramanel En el momento Del cierre Él no tapó El perfil Hacia el área Ramanel Trata de marcar Por detrás En lugar de tapar El perfil Hacia el área Segunda tarjeta María En el partido Claro Que era su error No puedes anticipar Por detrás Aquí va a venir Este lanzamiento Peligroso Para el conjunto Japonés Está Endo Y está Honda Y me parece Que le va a pegar Honda Ya tomó La pelota Honda Cero a cero El marcador El miércoles 8 de junio A las 8 de la noche Gidecker Susana Los Amantes Repita Ferrer Y en la que elenco Estralizan una telenovela Como las de antes Eva Luna Un estreno Que nadie Puede perderse Conversa Los japoneses Endo Hacebe Y Honda Honda Le va a pegar El perfil Para el zurdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Barrera 2 japoneses 5 peruanos Ahí está Honda Acomodando la barrera Va a pegar de Honda El líder en el arco El limbo El rebate de Honda Saque de venta Que corresponde A la selección peruana La pelota detenida Honda Que le pega bien Buscando El palo más lejano El palo que cubría Salomón Lisman Ahí está una imagen En primer plano Del momento Del impacto Al balón De zurda Le pegó Keizuke Honda Hoy a las 9 de la noche Que sorpresa Nuestra gran Magali Medina Usted no puede perdersela Hoy En Magali TV Había infracción de Yasuda Aquí están los hinchas Japoneses Viviendo La fiesta De la Copa Kirin Como usted lo hace A través de ATV El canal de los mundiales 11 minutos y medio Lanzamiento Lanzamiento que corresponde a Perú Crucedo Jugada que no resulta No, pero además se pierde muy fácil la pelota Perú no está teniendo cambio de ritmo Está jugando siempre A la misma velocidad Lenta Un equipo trotón Sobre todo en mitad de cancha Hacia adelante En 3 cuartos de cancha Hacia arriba No hay cambio de ritmo Vamos a ver ahora con Cueva Se cobró con el pelota en movimiento Va Cueva Servicio en el área La tiene Jefferson Farfán Dos lo marcan Cueva Va a encarar Cueva Sigue Cueva Bailotea Cueva que intenta el centro Va a dejar que esa pelota Se veía de la cancha Y tira de esquina Carner que corresponde a la selección peruana Aquí está El número 2 Hinoa Que ha tomado la posición de Nishi Que se fue de la cancha Cruzado Perú 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 se escucha En el estadio Aquí está el servicio Perú de Grania Se defiende Japón Río Bonido Centro pasado No encuentra el receptor Cruzado Va Cruzado Tira Un remate de emergencia Casi casi Se llenó de pelota Observen ahí El toque de Cruzado Sí, estaba en posición adelantada Número 21 Adán Balbín Perdón Sí, el número 23 Adán Balbín Que salía de la posición adelantada Le devuelve a Cruzado Y el remate sale mal Porque se llena de pelota Le queda muy encima la pelota En el pie izquierdo A Reinaldo Cruzado Y otra vez falta Perú de Maeda Ahora en ataque Aquí vendrá el lanzamiento libre Que corresponde a la selección peruana Esta semana En la nueva temporada De Vidas Extremas Talento peruano Un nuevo rito Rock en castellano Vidas Extremas Con la conducción de Álamo Pérez Luna Y Marela Patriú Este sábado a las 10 de la noche Vamos, Camino A los 14 minutos De la parte final Endo Debe estar preparando Cambio ya Sergio Marcariá Va el ataque Y no Onda Endo Le pegaron a Endo Dice que no el árbitro Ahora se va el ataque Perú Advincula Oh, lo mató ¿No debió ser el revés? No, no Buscar que Cruzado Gane en velocidad Trabajando por la franja Difícil, ¿no? Cruzado arrancaba por izquierda Termina por derecha Y ahora tiene que regresar caminando Y ahora le cuesta regresar Va Yasuda Sekiguchi Se emociona Sekiguchi La pelota pasa de largo Ahí saque de meta Que corresponde a la selección nacional TV Globo Vuelve a ATV Muy pronto Una intensa y espectacular Trenobela Cuna de Gato Un laberinto de pasión y odio Con el estilo y calidad De las producciones brasileñas No se lo pierda La pelota por arriba Haciendo la curva En el centro Ejecutado desde la izquierda Se perdió al saque de fondo Va a sacar Salomón Limban No puede Haz de víncula Pero estiraba el brazo El japonés De algún modo Pudo dar falta Vamos con el cambio Va Chiroque Va Chiroque Efectivamente por Cueva Lo que comentábamos La alternativa Para ir por esa franja Chiroque tiene más experiencia Más explosión Y quizá más atrevimiento Vamos a ver si le trae resultados A Margarían el cambio Va también para la izquierda ¿No es cierto? Seguramente va para la izquierda Va para la misma posición Pero con el mismo Tallarín Bayón también puede ser Una alternativa También se viene Yosemir Bayón Se va con la pelota Ahora Japón Ya está el periquito Chiroque En la cancha Endo Ahora el ingreso de Bayón Podría ser para trabajar Junto a Balvin Y poder soltar un volante Más que acompañe En la segunda línea de volantes Que apoye más al ataque Que se suelte más En campo rival Porque por ahora Tanto Ramírez Como Cruzado Tienen más responsabilidades Defensivas Dos cambios más Se preparan en Perú Va presionando ahora Endo Si querían el taquito Ahí periquito Chiroque Ahí pasó Chiroque Sigue Chiroque El pasto Le llega hasta la rodilla Chiroque Hay lanzamiento De costado Que corresponde A la selección peruana Bayón al terreno Se va Balvin Ah, se va Balvin Entonces Yosemir Yotun Es un cambio de hombres No de posiciones Ni de funciones Bayón va a la misma función Como volante central De contención Como medio central Que es lo que estaba haciendo Adán Balvin Creo que no es un mal partido El de Balvin Se va Rabanal Y va Yotun A la cancha Tiene más salida Yotun Tiene mejor manejo De pelota Vamos a ver si en la marca Le va bien Yotun Yotun Tiene más salida Tiene más salida